El noticiero del lunes 17 de mayo del 2021. Nos gustaría felicitar a nuestros últimos campeones estatales. Primero, Jamon Gerenko es su campeón estatal de mecánica agrícola de 2021. El Evelo Cardoba es medallista de bronce por Landscape Design. Nuestro equipo de tierras fue tercero y nuestro equipo de paisaje fue cuarto en total. Además, durante el fin de semana tuvimos a Charlize Angels ganando su décimo tercer título estatal. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y a sus patrocinadores y entrenadores, quienes representan muy bien a nuestra escuela. La única forma en la que los estudiantes y los empleados están exentos de cuarentena es que estén totalmente vacunados. Así que les urgimos a todos los que puedan que se vacunen, por favor vayan a la página web del distrito y el de la escuela para obtener más información. Oportunidades de vacunas para los estudiantes están en la clínica de salud del estado los martes y viernes de las 9 a las 3 pm durante la semana. Por ahora los estudiantes de 16 años o más necesitan apuntarse en la página web. Los estudiantes tienen que ir con un padre o tutor o tener la forma de consentimiento firmada con ellos cuando vayan por su vacuna. El banquete. Fecha 27 de mayo de 2021. Hora 6 pm. Lugar gimnasio. Junta con estudiantes del décimo año. Fecha 19 de mayo de 2021. Hora 6 pm. Lugar gimnasio. Los premios del 3.5. Fecha 17 de mayo de 2021. Hora 10 am. Lugar gimnasio. Los exámenes finales para estudiantes del décimo año serán el 26 y 27 de mayo durante los periodos de clases y recuperación de exámenes finales de 8 a 12 pm. 27 de mayo. Calificaciones de estudiantes del décimo año serán finalizadas y cerradas a las 3 pm. Salida para estudiantes del décimo año. 28 de mayo a la 1 y media. Entrega de computadoras, multas, cambio de bata, fotos de periódicos. 28 de mayo a 3 de junio. Nueva esperanza para los estudiantes del décimo año. 4 de junio, 8 y media am. Partica de graduación. 4 de junio, graduación. 6, llegada a 7, inicio. 7 de junio, día laboral para la escuela de verano. 8 al 28 de junio, escuela de verano. Tendrá una opción virtual y una opción en persona. Esto es lo que tenemos por esta semana. Gracias. 7 de junio. 8 al 28 de junio. 8 al 28 de junio.